Hola, hola, ¿cómo están? Qué grato poder estar a través de la pantalla con ustedes, poder saludarlos, rogándole al Señor que se encuentren muy bien, junto a su mamita, junto a su papito, junto a sus hermanos, los que tienen hermanos, los que están con sus abuelitos. Para mí, como siempre, es un agrado poder hacerles esta clase. Para los que no se acuerdan, soy la tía Sandra, que una vez al mes está con ustedes para que aprendamos un poco más de nuestro amado Señor. Y como todas las clases y como ustedes lo saben, vamos a juntar nuestras manitos, a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Juntemos nuestras manitos, cerremos nuestros ojitos y digamos, gracias Señor por este hermoso día que nos regala, gracias por sus bendiciones, gracias por su amor. Le pedimos, Señor amado, que nos dé mucha sabiduría para entender esta clase y que quede grabada en nuestro corazón. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Chicos, ¿saben qué? Que dentro de lo que vamos a aprender hoy, hay algunas palabras que no son muy usuales para nosotros, ¿cierto? para ustedes, entonces yo hice unas tarjetitas y para explicarles lo que significa cada una de ellas. Estas palabras las vamos a ver durante el relato que vamos a contar, entonces esta tarjetita la explican un poquito mejor lo que significan estas palabras, ¿ya? Acá tenemos a Sumo Sacerdote. ¿Qué es Sumo Sacerdote? Era el principal de los fariseos. Aquí el principal, el más importante de todos los fariseos. Eso significa Sumo Sacerdote. Y también tenemos una palabra que también la vamos a escuchar dentro del relato que se llama Gobernador Romano. ¿Y quién es el Gobernador Romano? Es el que gobernaba y administraba una provincia o una ciudad, ¿ya? Y la otra palabra que vamos a ver es Blasfenia. ¿Y qué significa Blasfenia? Ofender a Dios. Ay niños, hoy vamos a conocer a un nuevo personaje de la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a conocer a Poncio Pilato. ¿Y qué podemos decir de Poncio Pilato? Poncio Pilato nació en el mes de diciembre, el año 12 antes de Cristo. Y murió entre los años 36 al 39 más o menos después de Cristo. Es de origen Zabnita. ¿Y qué quiere decir Zabnita? Es decir, que es de un lugar llamado Zabnio. Y esto es una región montañosa de Italia, ¿ya? Y su esposa se llamaba Procula. Poncio Pilato tenía el título de Gobernador Romano de Judea. Y fue gobernador romano de Judea entre los años 26 al 36 después de Cristo. Y fue Poncio Pilato quien sentenció de muerte a Jesús. Fue en ese periodo cuando los fariseos y los escribas prepararon un complot para matar a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de los fariseos y los escribas? Lo vimos cuando conocimos a Nicodemo. ¿Se acuerdan? Que dijimos que los fariseos y los escribas eran personas que pertenecían a un grupo religioso de la época de Jesús. Cumplían rigurosamente la ley de Moisés. Pero ellos no pensaban o ellos pensaban que Jesús no cumplía la ley. Y esas eran las diferencias que había entre Jesús y los fariseos. ¿Ya? Pero si quieren recordar este momento de los que yo les estoy hablando ahora, busquen con sus papitos en el libro de Mateo, el capítulo 26, el versículo 3. En Mateo 26, el versículo 62 al 66, se puede leer cómo los sumos sacerdotes le preguntaban a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde que ellos lo dicen. Y es por ello que lo acusan de blasfemia. Y lo llevan ante Poncio Pilato para que Poncio Pilato lo juzgue. Pilato, como gobernador de Judea, recibe a Jesús. Pilato era un hombre que tenía por su cargo mucha autoridad. Él podía decidir quién moría o quién vivía, quién sería encarcelado o quién sería libre. Pero Poncio Pilato no temía a Dios y no creía que Jesús fuese Hijo de Dios. Jesús fue llevado ante este gobernador para ser juzgado. Y los quiero invitar a ver una recreación de cómo fue este juicio. Y esto está basado en el libro de Mateo del capítulo 27. Los versículos 1 y 2. Y luego nos saltamos a los versículos del 15 al 26. Y para esto lo hice en, o vi la Biblia, ¿cierto? La versión NDB. Así que los invito. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador romano. Jesús se encontraba junto a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Preguntó el gobernador. Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿A quién quieren que pongan libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutase a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿A cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? ¡A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás! Contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Preguntó Pilato. ¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! Le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos. ¡Nos haremos cansables de su muerte, nosotros y nuestros hijos! Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Mis niños, ¿les gustó? ¿Les gustó lo que vimos? Aprendimos hoy a conocer a Poncio Pilato. Y ahora los invito a que reflexionemos un poquito con respecto a esta clase. Cuando Pilato tenía a Jesús frente a él, se dio cuenta que Jesús era inocente. Pero Pilato sintió miedo de condenar a Jesús. Jesús, entonces quiso dejarlo libre. Más los judíos, que eran el pueblo de Jesús, querían que Pilato lo condenara a muerte. ¡Tres veces! ¡Tres veces! Pilato intentó dejar libre a Jesús. Pero tampoco quería dejar de ser gobernador. Y es por eso que hizo caso a la petición del pueblo. ¿Y qué era esto? Muerte a Jesús. Pero Pilato no quería ser responsable de la muerte de Jesús. Y tomó una fuente de agua y lavó sus manos. Las lavó diciendo, Soy inocente de la sangre de este hombre. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que el agua pudo quitar la responsabilidad que tuvo Pilato de sentenciar a Jesús a muerte? A lo mejor no lo entienden muy bien. Porque igual a veces es difícil de entender. Pero, no sé, imagínense que en su casa, donde la mamá guarda la despensa, hay un chocolate. ¡Uy, qué rico un chocolate! Pero la mamá les dijo, no coman de ese chocolate. Y ustedes fueron, y cuando la mamá no lo estaba viendo, fueron, abrieron la barrita de chocolate, que es tan rica, y se la comieron. Y se dieron cuenta que después que se la comieron, sus manos quedaron con chocolate. ¿Y qué pensaron? ¡Ah! Me voy a ir a lavar las manos para que mi mamá no se dé cuenta que me comí el chocolate. Y van al baño rapidito, y se lavan las manos. Y se las lavaron y, ¡ups! ¡up! Quedaron limpias. Entonces, no, no se van a dar cuenta que me comí el chocolate. Y a lo mejor la mamá no se va a dar cuenta que se comieron el chocolate. Pero el acto, sí lo hicieron. Y la responsabilidad que tuvieron de comerse el chocolate, aunque ustedes se laven las manos, sigue siendo su responsabilidad en haberlo hecho. Y eso es lo que pasó con Poncio Pilato. Dejó que el pueblo decidiera qué pasaba con Jesús. Y él, en un acto de demostrar que él no tenía la culpa, vino y se lavó las manos. Pero Poncio Pilato pudo haber tomado otra decisión, pero prefirió dejársela al pueblo que el pueblo decidiera. Por eso nosotros tenemos que ser firmes en tomar la decisión de seguir siempre a Jesús, de seguir siempre a Dios. No lo olvidemos nunca. Ahora yo les voy a enviar, o la tía Anita les va a enviar la actividad junto con la clase para que ustedes la desarrollen en su casa. Como siempre, fue un agrado haber estado con ustedes, haberles mostrado un poco más de la vida de Jesús, de lo que aparece en la Biblia, que conocerán a Poncio Pilato. Y lo que invito, como les dije recién, a reflexionar con su mamita, con su papito, acerca de Poncio Pilato. ¿Ya? Así es que yo me despido, espero que esta clase les haya gustado, y espero, ojalá antes que termine el año, poder verlos a todos. ¿Ya? Así es que, como siempre, los quiero mucho, no lo olviden, siempre los llevo acá en mi corazón, siempre estoy orando por ustedes para que estén bien, y espero, ojalá, si Dios lo permite, verlos muy pronto. Así que me despido, muchos besitos, y no olviden que los quiero mucho, y hasta la próxima. Chao. Chao.